Vamos a suponer que tenemos una distribución continua, ¿vale? No. Distribución continua. Si yo tengo un montón de valores, por ejemplo, el tamaño de cierta parte de la anatomía humana, que lo dan así, ¿vale? Yo podría hacer una tabla, pero me iba a quedar una tabla muy grande, con un montón de valores, ¿vale? Y estos son 20 nomás, y me deco que fueran 100, 200, entonces, para acelerar los cálculos, conviene agrupar las variables, ¿vale? Entonces yo aquí, si no te lo dan ya hecho, te lo pueden decir, te pueden decir, pues A, 4 intervalos de 5 unidades. Entonces yo viendo lo que hay ahí, podría hacer, de 0 a 5, de 5 a 10, de 10 a 15, y de 15 a 20, ¿vale? Voy a dejar una columna aquí abierta, que le voy a llamar XY. XY es esto, ¿vale? Es un intervalo, pero para hacer los cálculos se coge otra XY. Ahora calculamos cuánto vale XY. Voy a calcular FI. Esta mañana. Voy a calcular FI, viendo a qué intervalo pertenece cada uno. El 17 pertenece a este intervalo, ¿vale? Y poniendo palito. El 16 también. El 13 a este. El 12 a este. El 8 a este. El 6 a este. El 3 a este. El 19 a este. El 12 a este. El 5. El 5 a este, ¿eh? No a este. El 5 a este. Sí, siempre. Cerrado. El 10 también tenía el 2 abajo y así. El 4 a este. El 11. El 10 a este también. El 8 a este. El 2 a este. El 11. 16. 14. 7 y 8. Entonces. Entre 0 y 5 hay 3 personas. Entre 5 y 10 hay 6. Entre 10 y 15. 7. Entre 15 y 20. Y 4. Está bien porque son 20. ¿Vale? Y ahora. A este número que se usa para hacer los cálculos se le llama marca de clase. A cada intervalo se le llama clase y la marca de clase es el punto medio del intervalo. O sea. O sea. 0 más 5 partido 2. 2,5. 5 más 10 partido 2. Ya. La media del intervalo. El punto medio. Tú lo que has hecho son 4 intervalos. Y tú consideras que la gente, como no tiene una medida exacta, coge que le va a medir lo que sea la mitad. ¿Vale? Te coge el punto medio de cada intervalo. Entonces este es 7,5. De 5 y 10. Y así. Y todo lo que vamos a hacer ahora. Es igual que lo que hemos hecho antes. Pero considerando que la X y Y. Esto es la marca de clase. Entonces para traducir de intervalo a uno normal. Se calcula la marca de clase y todo lo demás es lo mismo. Para calcular la media. Pues para calcular la media. Tendría que hacer X Y por F Y. Y multiplicarlo. Y así. Esto no tiene ningún secreto. Como digo. Es una aproximación de la realidad. De tal manera que con un ordenador. Tú metes todos estos datos y te salen del tirón. ¿Eh? ¿Eh? Sí, claro. Pero entonces. Si no aprendemos nosotros. ¿Quién le enseña luego el ordenador a hacer las cosas? ¿Quién tiene que aprender las cosas? Entonces la media. Dijimos que era. La suma de las X Y por F Y. Partido de la suma de las F Y. Que también se podía poner como N mayúscula. Que sería esto. N. 20. Entonces la media sería. Esto partido de esto. Yo la fórmula me la aprendo. Así, así. Yo sé de dónde salen los números y ya está. No me como mucho la cabeza. Y da 10,5 a la media. Pero de todas maneras. En el examen tienes que ponerlo. Para que quede bonito. Luego la varianza. Había que hacer. X Y cuadrado por F Y. Que como te dije. Yo hago esta por esta. Pues esta tiene aquí Y. Y aquí Y. Esto es. 18,75 337,5 1093,75 1225 Lo sumo y me da. ¿Cómo? ¿Y qué hacemos? Es lo que hay. Entonces la varianza dijimos que era. La suma de esa columna. Partido de la suma de la F Y. O N mayúscula que es 20. Menos la media al cuadrado. Es decir. 2675. Partido. 20. Menos 10,5 al cuadrado. 23,5 al cuadrado. Y eso es. 23,5. U. Y la definición típica dijimos que era la raíz cuadrada de la varianza. Esta es la que no. La que menos. 4,75 más o menos. La interpretación es. Lo repartida que está la distribución. ¿Vale? Esta distribución está bastante repartida. Por eso la definición típica es grande. De modo. Si la media es 10,5. Y esto es 4,75. Si tú coges. Y le resta la media a la definición típica. Y se la suma. Te da un intervalo. ¿Cómo hacer la que te dé 4,75? La raíz cuadrada de esto. Ah, de eso. A ver, para ponerlo en el número. Más que es un intervalo. Ajá. Me da un intervalo. De 5,65 a 15,35. Entre 5 y 15 está casi todo el mundo. Fíjate que hay 13 entre 5 y 15. Y el resto son 3 y 4 que son 7. Son menos que están fuera de ahí. Esto representa. Este intervalo representa donde está la mayoría de la gente. ¿El qué? ¿Qué es el número? 0,5,6,6,6,5,10,10,15. Esos son los intervalos. Sí, pero ¿de qué? ¿Pero qué te ha inventado tú? Pues de edad era... El tamaño del pene. ¿Por poner algo? Sí, pero por eso, porque antes... ...que no tomas propiedades de edad. Si el total de la media también eso tendría que hacer eso conmigo a... Sí. Pero la variable que mide es lo mismo. Y las edades, por ejemplo, también las podría agrupar. Es que en las edades, si no te saldría una tabla de 0 en 90. Ahora ya no. Ya metes los otros en el ordenador y ya te puedes olvidar de todo esto. De las de tu zona. Y tú diré, ¿para qué nos enseñan esto? Pues lo mismo que ¿para qué corremos y tenemos cosas? ¿Estás entero de esto, no? Voy a hacer el histograma, ¿vale? El histograma es muy fácil. ¿Borro? Barro. Barro. El histograma es muy fácil. Se coge. Se pone aquí los intervalos. ¿Por qué? Porque tiene un barrio por ahí. Y aquí te pone hasta donde llegue. Como máximo llega a 7. Y te hace tu rectangulito. De 0 a 5 hay 3. O nada. De 5 a 10. Hay 6. De 10 a 15 hay 7. Y de 15 a 20 hay 4. ¿Vale? Pero. Tú sabes que me gusta a mí. Me gusta el de los quesitos. Siempre. A mí me gustan los quesitos. Porque a mí me gusta jugar trivia. Bueno, jugar. Yo no juego. Yo gano el trivia. Y es decir. Claro, hace un par de años que me gano uno. Que estoy de picado. Lo que pasa es que no lo voy a pillar nunca más. Bueno. A lo que iba. ¿Cómo se hace la gráfica de ese story? Pues tú lo más fácil que tienes es calcular el porcentaje. Lo más rápido. Es esto mismo. ¿Qué hace el porcentaje? Que el porcentaje era. FI entre N mayúscula. Es decir. Sería 3 entre 20 por 100. Que es 15. 6 entre 20 por 100. 30. 7 entre 20 por 100. 35. Y. 4 entre 20 por 100. Y 20. Esos son los porcentajes. Que corresponden a cada uno. Y entonces yo uso los porcentajes. Entonces pobreza falta hacerlo. Pero bueno. Como una circunferencia tiene 360 grados. Yo lo que hago es multiplicar porcentajes por 360. Y me da el ángulo que corresponde a cada uno. A ver. 0.15 por 360 son 54 grados. 0.3 por 360 son 108 grados. 0.35 por 360 son 126 grados. Y 0.2 por 360 son 72 grados. Y ahora. Me cojo. Con un. No hombre. Te tienes que coger un transportador. Me pongo aquí en el 0. Para que yo sea sin máquina. Entonces yo como soy ingeniero. Yo me cojo 54 grados. Fácil. ¿Estás seguro que son 54 grados? ¿Te lo creas o no? Ahora de aquí mido 108. A ver. 108 un poquito más de 90. 90. 108. Ahí más o menos. No. Esto es 90. Un poquito más. Podría de 5 a 10. Luego 126 grados. 90 sería esto. Un poquito más. Es que este es el único sitio. De las cosas que se hacen. Se hacen exactamente. A mano. Ahí. Tú lo haces con el transportador. Y no te sale mejor que eso. No te sale mejor que eso. Tío. Te lo doy.